Los segmentos de moda se suceden uno tras otro en este programa de Simplemente Corrientes, se viene el de fiesta. Diseños cortos y largos protagonizan esta nueva presentación de Sol y Luna que usted ya la disfruta, con este vestido de crepe negro en el que se luce el profundo escote y el bustier drapeado, que se realza con una aplicación de strass de la que nace un lazo que define el diseño de alta costura. Strass y cristal de piedra para la imponente gargantilla, que se repite en los aros colgantes, la pulsera y la base de los breteles. En los pies, sandalias plateadas con abundancia de tiras en la capellada. En este diseño largo que desfila Valeria Karam, comparten cartel tres texturas. Gaza sublimada para la falda que exhibe tonalidades verdes, azules y naranjas en interesantes destellos y pinceladas. Micro tool azul noche para el bustier de un solo hombro y raso del mismo tono para el lazo. Strass de colores y cristales Swarovski para los accesorios de moda. En los pies, zapatos boca de pez con plataforma escondida. El dúo de blancos y negros cobra vida en este vestido largo de seda importada, en el que se luce un original estampado floral. Lleva como detalle de distinción un recamado de canutillos negros en el talle, el escote y los breteles anchos que se cruzan en la espalda. Los accesorios de moda se traducen en aros colgantes, brazaleta y carterita petaca. En los pies, sandalias boca de pez con recamado de glitter. En la pasada final, se presenta otro vestido largo confeccionado en Gaza y ya lo describimos en detalle. Bustier drapeado, bien escotado, en tonalidad rojo brillante con espalda descubierta. Un trabajo artesanal impecable de lentejuelas que definen el talle en un composé de tres colores que hace la transición perfecta con la falda negra de gran vuelo. Piedras aurora boreal para los aros y brazalete. Y en los pies, zapatos boca de pez plateados con recamado de paillette. Un especial agradecimiento para el estilista Gillo Aguirre del staff de Divas que peinó y maquilló a nuestra modelo.